Hola, hola mis amigas hermosas, bienvenidas a un nuevo vlog. El día de hoy nos estuvimos yendo de coleros, así que ven y acompáñenos a andar de colerillos por allá con la familia en el área de la Bahía. Casi se acaban, ve los macarrones, voy a ver un poquito menos a ver esas galletitas. Si todo vale, póngase en la foto, para que haya modelo. Coro, no hay dos traidores, tuve un fracaso en Oroampal. También mi linda morada, en el cual hay amor y se guayo Yo soy carajo y petito, pero tú le daré su pago Y pues bueno chicas, aquí ya estamos en otro día más Ya regresamos a casita y venimos por algunas cosas que nos faltaban en la despensa Para busquear en este fin de semana Me agarré estos chorcitos en Walmart que estaban bien baratos por ahora para el verano Y pues me agarré varias cositas que faltaban como fruta Y algunas cosas para los snacks de los niños Hola, hola chicas, bienvenidas a un videíto más, a un blogcito más El día de hoy ya estamos a miércoles 22 de mayo de 2024 Ya tenía tiempo sin grabarles los videos anteriores, son pues ya del mes pasado En sí, en sí en mayo, grabé la última vez que grabé fue hace como 15 días Hemos estado un poquito lentas en las grabaciones, más no en los blogs Porque tenía clics anteriores que fue los que les estuve armando los blogs y poniendo Y pues me di un descansito Ahorita nos vamos a dar una a estilizar el cabello Porque pues ya tengo desde... Déjenme ver la ventana porque se calienta mucho el cabello A darnos una estilizada porque ayer lo lavamos y pues hoy toca estilizarlo Y hoy voy a estar utilizando este protector, termoprotector para el cabello Anteriormente yo usaba... Acá está, espérame Este de... ¿Dónde está? No, no está aquí ¿Dónde lo metí? Ahí Utilizado uno de 3M Que creo que ya se terminó Sí, porque ya no está Si se termina ya lo traje A veces sí lo guardo porque quiero enseñarle las cosas Pero yo creo que ahora que hice limpieza del baño Pues tiré todos los bonitos que anteriores Pero he usado uno de 3M Que se lo he usado como desde mis 13 años Que me empecé a planchar el cabello Y me ha gustado bastante Pero hoy vamos a estar utilizando este nuevo de la marca Color Wow Pues vamos a ver qué tal Supuestamente las reseñas Pues muy bueno Que te quite el frizz Mi cabello como es muy delgadito Pues sí tiene mucho, mucho frizz Siéndole sincera De ahora que lo decolore Que está procesado Pero yo anteriormente Sí cuidaba bastante mi cabello, chicas No quería decolorarlo ni nada Duré como unos 3 años Ya sin hacerle nada a mi cabello Porque lo quería recuperar Pero empezó a salirme Vean Esto de aquí es un mechón Esto que se ve muy blanco Es un mechón de canas Entonces Pues lo intenté tapar con tinte Pero no me duraba nada Entonces vi que se me iba a maltratar más Y lo iba a estar tapando con un tinte Castaño O negro Pues iba a tener que estarlo pintando más seguido Y pues mi cabello como es delgadito Se reseca mucho Con De estarlo teñiendo cada Pues Si lo pintaba solo con un tinte De un solo color Tenía que teñirlo cada semana Para que se tapara el mechón este De canas Así que pues fui con mi estilista Y le dije ¿Sabes qué? Quiero algo Que me ayude A tapar ese mechón Y que no me maltrate mucho el cabello Me dijo De coloración Cuando me dijo de coloración Dejo luces Nada más Cuando me dijo luces Pues ya que de coloración Le dije ¿Cómo es una mejor entretenencia? No porque te lo voy a De colorar con Un decolorante Que no es tan agresivo Y lo vas a estar decolorando Ya nada más Cada Tres Cuatro meses Cada que tú veas que lo necesitas Entonces pues si Lo decoloré la primera vez En diciembre Y apenas ahora En la primera semana de mayo Volví a ir a que me le hicieran Un retoque Pero ahorita Si ya me estoy animando A hacer un como degradado Balash Algo así se llama Que es como un degradado Entonces pues si Voy a ir a que me le hagan Un poco más de decoloración Solo a las puntas Ya no acá arriba Solo a las puntas Y pues la verdad Me ha gustado Porque No se me hubieran tratado Tanto Vean A pesar de la decoloración Este es mi cabello Natural Sin estilizar Y no se me ve Encrespado Feo No se me ve Las puntas Vean no están abiertas No se si logramen Está sedositos Pero Pues si me lo he cuidado Bastante Con mis productos De farmací Estoy utilizando Este que es un reparador Un acondicionador Reporador En seco Estoy utilizando Este que es mi shampoo En seco También Farmací Pues lo lavo un día Sí Un día no No lo lavo todos los días Siendoles bien sincera Aunque leí que eso Pues no tiene nada que ver Y que más bien Te hace daño Para la piel Y el cuerpo Que me ayuda Y no se que Pero a mi me ha funcionado Entonces lo lavo un día Así un día no Utilizo también Este aceitito De farmací Todos los días Que lo lavo Y utilizo Mi mascarilla Acá está mi mascarilla Ahorita ya encargué La mascarilla Y el aceitito Nuevo de De farmací De la línea Nuevo Para hacer el Aire oil Algo así Que es como Usar aceititos En el cabello Para repararlo Yo utilizo Esta mascarilla De farmací Y la verdad Me gusta mucho Porque vean Me deja el pelo Bien suavecito Nada maltratado A pesar de mis Decoloraciones A pesar de que Me lo decoloro No se me maltrata Tanto Y me repara El cabello Que eso es algo Que me encanta Y ahorita Estoy utilizando Este protector Porque se me olvidó Que encargué El protector En mousse De farmacía Ya lo tengo Pero ese Me lo Regalaron Así que dije Lo voy a usar Para probarlo Y pues ya saben Que me gusta usarlo Probarlo Y si veo Y si veo que algo Me funciona Aunque no sea De mis productos Que yo vendo Yo se los recomiendo Porque aquí No somos egoístas Chicas Aquí nos gusta Ayudarnos Entre todas Echarnos la mano Para Vernos bellas Sentirnos bien Y ahorrar Y ahorrar Ante todo Porque ustedes saben Que esto De los productos De la belleza Y eso Pues no es tan económico Que digamos El cuidarnos Por eso Mucha gente A lo mejor No se anima Como a hacer Una rutina De skin care Una rutina De cuidado De cabello Una rutina De nutrición Invertirle un poquito Más a su cuerpo Porque Pues si es algo Que Requiere Requiere Invertición Porque pues Si vas a estar Comprando tu skin care Cada mes Yo como les digo Gasto mucho Porque Pues Tengo mi membresía De pharmacy Y eso me ayuda Bastante A que Pueda adquirir Mis productos Sin gastar Mucho dinero Así que pues Te recomiendo Que si tú eres De las personas Que dices Quiero invertirle Quiero cuidarme Pero Pues no puedo gastar O no quiero gastar Porque a veces No sé que no podemos Sino que No quiéramos También gastar mucho Pues te recomiendo Que adquieras Tu membresía De pharmacy Que te sale Aquí en Estados Unidos 20 dólares Súper económica Y en México Si mal No estoy Como 3 29 990 Y a veces Las hayas en promoción En 200 Y algo 220 Algo Creo A veces En promoción Igual yo En Instagram Y ahí les voy a estar Les posteo casi siempre Cuando estén En promoción Aquí en Estados Unidos Hay chicas Que me han adquirido La membresía Gratis Chicas Porque Compresía gratis No tuvieron que Invertir nada Extra Más que Pues la compra De los productos Que ellas necesitaban Así que pues Estate pendiente Síguenme en Instagram En Facebook Que es donde más Les comparto Las promociones De pharmacy En TikTok A veces también Pero Se me pasa A veces Si se me pasa Porque el TikTok A veces Si no Yo el TikTok Lo uso más Como para desestresarme Chicas Aunque a veces Si le meto Cosas así De pharmacy Cosas de mi Emprendimiento Cosas de mi negocio O Cositas de Reflexión Pero Le instalaran Lo uso más Como para desestrés ¿No? De chistecito El chismecito Mi plataforma Como favorita Pero En Instagram Transiando diario Allí Porque se me facilita Más usar Instagram O sea Le estoy un poquito Más a la plataforma Porque pues Ya tengo más años Utilizándola Más aparte Que está En Instagram No ocupo andar Posteando En Facebook Lo que poste En Instagram O sea Posteo en mi página De Facebook Y me ahorro tiempo Yo que Pues Quiero hacer mi negocio Mi trabajo Bien Pero A veces Si como mamás Se nos complica Con poquito Darnos el tiempo De estar De estarles Posteando Todo en todas Las redes sociales Y pues Instagram Nos facilita Mucho eso A la parte Que también Nos puedo Programar Un fin de semana Que tengo tiempo A veces Edito Y programo Reels Y Es más fácil Para mí Pero bueno Como les digo Sígueme en Instagram Por aquí Te lo voy a dejar Mi Instagram Todas mis redes sociales Mi Instagram Mi TikTok Mi Facebook Por si no me sigues Pues sígueme en Instagram Y ahí te comparto Muchísimas Ideas Titsitos Para ahorrar Y más que nada Pues las promociones De mi emprendimiento De farmacia Para si te interesa Algún producto Pero bueno Ahí ya los puedes Adquirir en promoción Así que dejen Termino Porque ya Ya hago 10 minutos Este video Y no quiero Que se extienda mucho Así que pues Dejen termino De arreglar mi cabello Y las vemos Más al ratito Y pues ya son Las 2 de la tarde Chicas Ya terminamos Terapia con Gordito Hoy no fue a la escuela Ya ando aquí Haciendo Una carnita La mexicana Y ya tengo acá Arrocito rojo Y frijolitos Cociendo Frijolitos Cociendo Cambio la cámara Frijolitos Cociendo Vean Todavía les faltan Bueno De ratito Ya tenía frijolitos Negros Pero ya no se me antojaron Esos Ya hay cocido Frijolito Peruano Para acompañar Con esta rica Carnita La mexicana Y ahorita Solo lo voy a echar El chile Pero quiero que termine De cocerse Para poder sacar Para los niños Porque pues ellos No comen chile Ahí anda Don gordito Vean Anda todo Chico palado Anda comiendo Y tiene poquita Pizza Porque es lo que Le pasó ahorita Yo le empecé a morder Y quiso Entonces pues Anda bastante Flujerado No sé bien Que traiga Voy a esperar A mañana Si sigue así Lo voy a llevar Al doctor Si no Es que anda Solo cansado Porque como ahorita Como ahorita Ya tiene Todas las terapias Pues apenas La semana pasada Empezó Entonces Yo siento Como que anda Cansado Porque ayer Ya me lloraba No quería ir A la de Opti Que es en la tarde Y pues Yo siento Que lo que trae Es cansancio Acumulado Hoy lo dejé Descansar Que no fuera A la escuela Y mañana Vamos a ver Si mañana Ya amanece bien Pues Si era eso Un cansancio Acumulado Pero pues Si amanece igual Aflojeradito Anda calientito Pero no trae calentura Solo su cuerpecito Se siente calor Así caloradito Entonces Pues mañana Si igual Me va a tocar Llevar al doctor Pero si Si amanece bien Con ánimos Pues a la escuela Y quiere decir Que si es lo que yo pensaba Que solo es cansancio Acumulado Y pues ya con el día De hoy que descanso Pues le ayudo Para mejorarse Y recuperarse Oigan Bueno está con su Praticadera A pesar de que anda Todo flojerado Él está Con su chisma Mira Está chismorreando Papá Está chismeando Así que así vamos Hasta ahorita Chicas Ahorita ya me agarré El cabello Porque pues Voy por el enano Me gustó bastante Se protectó Porque vean La verdad Si no Te hace nada De frizz Así que dije Voy a utilizarlo Este protector Cuando lo planche Cuando lo quiera Planchado Porque pues Si te lo deja Bien así como Que te la envió Una vaca Diría mi mamá Pero cuando Lo haga Como con Ricitos Como con Como se dice Pero cuando Me haga ondas Voy a utilizar La mousse De farmacia Así que pues Así le voy a hacer Para utilizar Los dos Protectores De calor Y no se me vayan A rezagar Y echar a perder Así que pues Siempre cheque Estos productos Ahorita ya saqué Unos maquillajes Que ya habían caducado Algunos traen Seis meses Otros doce meses Otros solo sirven Tres meses Entonces siempre Hay que estar checando Todos los productos Tanto como Skincare De cuidado Del cabello Y maquillajes Para que no te vayas A aplicar Un producto Echado a perder Porque te puede causar Alguna alergia O alguna infección Así que yo sí Te recomiendo Que siempre andes Checando Así que yo te recomiendo Que siempre cheques Eso La caducidad De todos tus Cosméticos Y tus productos De belleza Porque si se caducan Chicas Si se caducan No piensen que no Así que para evitarte Un problema Más grande En tu piel O en tu Cuero cabelludo En tu cabello Pues siempre cheque La caducidad De tus productos Bueno ya se termina De hacer de comer Voy por el enano Y yo creo Vamos a echar Una siestita Con el gordito Para Para relajarnos Y descansar Porque si Ha sido una semana De locos Estresante Desde la semana pasada Y esta pues No se diga Así que pues Vamos a descansar Ya ahorita Y yo creo que ya ahorita Solo les grabo Como queda el platito De la comida Y mañana Seguimos con este Blotcito De todas maneras Se los voy a subir Hasta el sábado Lo doy de interviernes Así que todavía Me queda mañana jueves Para terminárselo Si no quede tan pequeñito Así que pues Nos vemos El ratito Que esté El plato de comida Servido Y bien chicas Así quedó ya El platito Carnita La mexicana Frijolitos Arroz Ahorita le voy a poner Quesito Y acá ya tengo Unas tortillitas Recién hechecitas Para comer Ahorita bien rico Hola Hola chicas Ya estamos Hoy a 23 Si se alcanzó De mayo Ya es otro Dita más Ya andamos Aquí haciéndonos El desayuno Ya dejamos A las bendis En la escuelita El gordito Se quedó Ya vino Tuvo fiebre Toda la noche La pasó a gusto Pero sí Quería hablar Con su maestra Porque quería ver Si andaba Haciendo el baño Allá en la escuela Porque aquí no me había hecho Entonces quería como Salir de la duda Si anda extrañido Qué es lo que trae Ya su maestra Hablé con niña Y me dijo que sí Que ya tampoco Les ha hecho el baño Entonces Pues yo creo que Lo que a nadie se agusta Y así medio malito Es que Han extrañido El señor Ya tenía mucho Que no le pasaba eso Pero últimamente Ha comido demasiado Peperoni Y salchichas Muchos embutidos Entonces Ahorita sí Ya le encargaron Así que no me le diera Mucho embutido Porque él es de que Les dan hot dos En la escuela Y él se come su hot dos Pero Los demás niños Dejan la salchicha Y él va y se come La salchicha De sus compañeritos Entonces Pues me van a mostrar No me lo deje ya Que solo se come Lo que le toca a él Porque todo eso Sí le hace Bastante daño A él Para su pancita Entonces Es lo que yo he notado Cuando le doy Mucho producto Procesado Como los embutidos O cuando toma leche De vaca Yo sé que es seguro Que se vaya a estriñir Por un par de días Así que ahorita Lo que vamos a hacer Es desintoxicar Su pancita No darle esos productos Absolutamente Para nada Un tiempo Y lo voy a ayudar Con juguitos verdes Para que Pues Desintoxique Su pancita Y afloje Su intestinito Así que pues Ahorita es el proceso Que vamos a hacer Aparte me dijo Que los niños Había otros Otros Dos, tres niños Que habían tenido También fiebre Y ronchitas A Lian ya le dio Eso de que le dicen La enfermedad De la mano Boca Algo así Entonces Si me preocupo Un poquito Porque a veces Dicen que eso Te va por dentro Los granitos Lian tuvo fiebre fuerte El miércoles No el martes Por la tarde Y noche En la madrugada No dormimos Casi por estarlo Checando Y se le controló Con el medicamento Pero volvió a tener Fiebre con escalofríos Ayer miércoles Entonces De todas maneras Ahorita le hice Una cita Para llevarlo Mañana Al doctor Que igual le den Una checadita No está de más Aunque más o menos Ya sé que es todo Tanto la rutina Que ya se le Acoplaron más terapias Su rutina cambió Él anda como estresado Y pues eso Su estreñimiento Por comer Productos Que no tienen Y comer mucho Bueno que en sí No tiene que comer Pero a mí no me gusta Quitárselo 100% Porque él va a llegar A ser adulto Y va a llegar A probar Esos productos Entonces no quiero Como que su cuerpo No esté acostumbrado No le doy en exceso Pero sí le doy De vez en cuando Lo que es Un hot dosito Un sandwichito De jamón La pizza Con pepperoni Entonces Para que su cuerpo Este acostumbrado La leche de vaca Es así No se la doy Porque no es necesario O sea Hay leche de almendras Y leche de avena Que a él Le encanta O sea No le haya diferencia Nada A la leche de vaca A las leches vegetales Entonces ahí si no Trato como de eso Y evitarse Lo más que puedo Porque es así En cuanto se toma Aunque sea un medio vasito Ya sé que ese día Empieza su seguimiento Y vamos a batallar Y vamos a batallar Más aparte Él anda Dice a gusto De su pancita Entonces Esa sí la prohíbo Totalmente Pero A lo que es El quesito De vez en cuando También le damos Su quesito Su sandwichito De queso O a la pizza Le ponemos quesito Entonces Lo limito Pero no Un 100% A la dieta Porque como les digo Quiero que su cuerpo Su organismo Se acostumbre A probar Esos productos Pero Pues no en exceso Porque sé que en exceso A él le hacen mal Para su pancita Entonces pues Así es como Andamos por acá Chicas Esta semana Ha sido una semana De locos De locos Adans Empezamos ya Con terapias A full Ya tiene Todas las terapias Entonces Ahorita si andamos Como que apenas Adaptándonos Al itinerario Tan Tan ocupado Del gordito Un bebé De tres años Con un itinerario Una agenda Tan ocupada Este Pues ahí andamos Chicas Echándole ganas Porque a veces Si cuesta trabajo Adaptarse A hacer tantas cosas Más aparte Que el enano Ahorita también Como ya es fin de año El enano También anda Full con eventos Y todo eso Mañana tenemos Un evento Del enano A las De tres a ocho Es como un evento De fin de año De culturas Y todo eso Entonces Todas las semanas Andamos de arriba Para abajo Y luego el gordito Así con su Con su esteñimiento Que no sabemos Ni que era Andaba como Disagusto Lloroncito Enojado Entonces Luego la calentura Me preocupó Bastante Entonces Ha sido una semana De locos Ya teníamos Mucho tiempo Bueno Como unos dos meses Que no teníamos Una semana Así tan loca Entonces Esperemos ya La semana Que entre Este más relax Más tranquila Ahorita Ni mis clases He podido tomar Solo tomé Dos días Ayer Que estuvo El gordito Aquí Antier Que si Se quedó Bien En la escuela Y ya Hoy Ya Se me fue O sea Estuve Ya platicando Con la maestra Pues ya Cuando me di cuenta Ya era Media clase Ya iba Entonces Dije No Ya ni me meto Nomás hacemos Enojada al profesor Entonces Pues ya Mejor Nada más Pido los apuntes Y yo repaso La clase Para Y mañana Igual No me meto Porque me voy Con el gordito Temprano A su cita Del doctor Entonces Pues yo creo Ya Espero la semana Que entre Y agarrar La rutina De nuevo Porque Esta semana Ha sido Una semana De locos Así que Pues Ahorita Andamos Desayunando Nuestro Batido Con El colágeno Y la proteína De farmacy Y me voy A tomar Mis multivitamínicos Lo voy A preparar Mi agüita También Mi agüita Con la Ha estado Viendo Que es Bastante Recomendable Tomarte El shot De sábila No ponerlo En la agua Entonces En el agua O la agua Yo digo El agua Este Entonces Ahí coméntame Si es El agua O la agua Porque He visto Bastante Gente Que dice No es que Yo digo La agua Y pues yo También Casi Siempre digo En la agua Este Y para otros Dicen No es el agua No la agua Así que comenten Aquí abajito Cómo es correcto Pero bueno He visto que La sábila No es tanto Recomendado Ponerla En la agua Así que Voy a estarme Tomando El shot De sábila Normal Así el shot Vamos a ver A mí A mí sí Me gustó Porque Estas Ya son Marquitas Estas Es una Espinillita Que traigo Pero Mi piel Me encanta Cómo se ve Ahorita se ve Un poquito Grasosa Por el Por el Bloqueador Pero ya Más al rato Que se consume Viene bloqueado Pues ya no queda Así tan Ya no queda Así tan Grasosa Pero Me encanta Y todo eso Yo se lo Atribuyo A la sábila El aloe vera A la sábila Como tú la conozcas Tiene un sinfín De beneficios No solo Para la piel Sino también Para tu cuerpo Entero Entonces Para tu intestino Tu hígado Todo eso Así que Te mega recomiendo Yo utilizo Esta El pharmacy Y está bastante buena Sabe como A mango O sea No tiene Ni un sabor Feo O sea Está pasable Y uso Este Hidrobot Drods Que este Si se lo voy a poner A mi huevita Porque Aún me va A este Le pongo Una Un este Un goterito Entero A medio vaso De mi agua Y ya Nada más Nada más Lo que hago Es que me sirvo Tres vasitos Al día De este Trato de tomarme Uno antes de mediodía El otro Antes de las Tres Cuatro De la tarde Y el otro En lo que resta Hasta por la noche Que me sirvo Multivitamínicos De la noche Con espinacas Y chilito morrón O chile pepper Entonces pues Déjenme Mi desayuno Voy a Desayunar Y me voy a poner A darle una Buena limpiada A la casa Porque mañana Pues tendré que irme Todo el día Temprano A lo de la cita Al gordito Y eso Entonces Para que ya esté La casa Limpia Y mañana Ya no más llegar Porque cuando uno va A cita chicas Médicas Más que nada Se te va Toda la mañana O sea me voy Estoy allí Y alcanzo apenas A llegar por el enano Llego y hago De comer Rapidito Y pues me gustó De dejar la casa Limpio un día antes Porque así ya nada más Llego y con el enano Rapidito Recogemos tiradero Y ya no más doy Una barridita Y la casa se ve limpia Porque un día antes Pues se limpieza A fondo Así que ahorita Lo que vamos a hacer Darle una buena Chaiñadita A la casa No tengo casi Trastes sucios Vean A lo bueno Un poquito Trastes sucios Nada más Esas ollas Que ahorita voy a hervir Frijoles Para ya guardarlos En su tope En el refri Para lo que resta De la semana Más que nada Para el fin de semana Me gusta tener Frijolito Porque El sábado Desayunamos Aquí en casa Estoy tratando De que no desayunemos Tantos días fuera Solo El domingo Y pues sí Y el domingo Hacemos todas las comidas Fuera Pero estoy tratando Del sábado Hacer desayuno Aquí en casa Y si acaso Comida solo Traer de afuera No tanto como Para ahorrar Sino que más que nada Como para no comer Tanta comida chatarra Porque Últimamente Porque pues en sí No se ahorra O sea en sí Si ahorras Pero poquitito Y pues La fría No te la ahorras La fría de nadie Haciendo las cosas Así que pues no No es mucho la diferencia Entonces Pero sí quiero Que no consumir Porque casi siempre Cuando tratamos de afuera Es que es que Los taquitos de ahogado La tortita ahogada La salita Para tratar de que no Tenga tanta grasa Al igual Al arroz Pues el arroz Lo hago lo más Le pongo Solo igual Una cucharadita De aceite De aguacate Para freírlo Y pues sí Nos hemos sentido Bien a gusto Sinceramente Y pues comiendo Así sí Nos hemos sentido Bastante a gusto Últimamente Hemos tomado Un poquito más De soda Anteriormente Tratábamos De no tanto Pero últimamente Sí hemos tomado Un poquito más Por lo mismo Que la semana Les digo Esta vegetaría Y se quedó No sé Como que Una sodita Para rebatar El ánimo Pero sí Se siente el cambio Cuando no tomas Mucha soda Cuando comes sanamente Te sientes bien A gusto De tu cuerpo Te sientes menos pesado A cuando empiezas A agarrar otra vez Los malos hábitos Sientes el cambio Absolutamente Luego luego Entonces pues Ahorita es lo que hemos tratado De volver a nuestra rutina Porque sinceramente Estas dos semanas últimas Con el gordito Con el enano Estado azul Y sí Como que el salir De la rutina Hace que pierdas Ciertos hábitos Por rápido ¿No? Por hacer Porque pues no te da tiempo A veces de Estar planeando Y todas las comidas Y todo eso Como anteriormente Entonces Ya quiero que salgan De vacaciones Ya quiero que salgan De vacaciones Ya quiero Darme Mi tiempo Otra vez Y Ahorita me siento Devastada Pero bueno Ya vamos Que seguir la rutina Así que ahorita Déjenme Termino de desayunar Como les digo Y vamos A dar una chariñadita A la casa El baño Lo limpié ayer Así que Ya saben Yo voy por partes En la semana Y no me frustro El baño Me dediqué Ayer a estar Le dando Una buena limpiada Recogí el cuarto Y ahorita Ya solo me queda Aquí lo de la sala El comedor Y la cocina Igual no está tan sucia Así que pues Yo siento que ahorita Rapidito En unos 40 minutos Nos aventamos Todo lo que nos falta Para pues Que la casa Ya esté Rechinando Limpia Así que pues Acompáñame A desayunar Y a chachear Un buen rato Chicas Esto es lo que Nos vamos a desayunar Un guapito Con chorizo Y aguacatito Y un poquito De queso Gratinado Y una tortillita De harina Para acompañar Y pues Nuestro Aprovechito Todas las que están comiendo Buscando Amorzando Aprovechito Cٍ Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!